Dios salve a mi familia, que es el conjuro que me alivia de todos los dolores del futuro y de la envidia de todas las miserias de la raza de los hombres de la vergüenza y la mentira en que se esconden yo camino solo, sin Dios ni protocolo dueño de nada y sin embargo tengo todo pues no me falta ni un hermano, ni un amigo, ni un carnal ni un enemigo que maldiga lo que adoro oye, esto es amor, pasión y desvarío es el orgullo de la sangre de los míos oye, al corazón en quien confío la vida el desafío y la apariencia nada vale si por dentro estás vacío tienes que aprender a andar, a escuchar antes de hablar y a luchar por no luchar, por no luchar los errores ya están hechos y solo tu familia te perdona los despechos ey tato, tú eres mi pato, tú eres mi grato contrato, no trato al chivato ey vato, tú eres mi olfato no falto pato, comida en mi plato con tanto real data, this is mi esquata this is mi familia, carnales, hermanos mi mamá y mi papá, clica, clica, clica corre antes que el tiempo, se olvide hasta el recuerdo que escapa es la tranquilidad y mi ratos y mi ratos menos malos piensa su aspecto ausente en este nido de serpientes me sobra la gente con los que quiero suficiente es mi familia para siempre pendientes de mi suerte, mi único miedo a la muerte solo a mi madre solo a mis hermanos y solo a mis compadres solo a mis sobrinos y solo a mis carnales les debo lo que escribo porque escribo con mi sangre ya tú sabes ey tato, tú eres mi pato, tú eres mi grato contrato, no trato al chivato ey vato, tú eres mi olfato no falto pato, comida en mi plato con tanto real data this is mi esquata this is mi familia, carnales, hermanos mi mamá y mi papá, clica, 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 cuaca corre antes que el tiempo, se olvide hasta el recuerdo que escapa yo tengo dos hermanas, un hermano, una madre y un hombre y un padre que se fue, vaya usted a saber a dónde son las cosas del destino tener hermanos que también sean sobrinos la libertad es lo más bonito eso lo aprendí de mi hermano Luisito a vivir y a ser feliz, tan solo en un papel eso lo aprendí de mi hermanita Maribel Elisa es la mayor y ella me enseñó del honor y del orgullo y sobre todo del amor y falta la matriarca que es la madre que me inspira sus ojos son los ojos por los que mis ojos miran Dios salve a mi familia si te han visto llorar es porque son los de verdad Dios salve a mi familia Dios salve a mi familia si te han visto llorar es porque son los de verdad Dios salve a mi familia Dios salve a mi familia Gracias por ver el video.